Hola, buenas, ¿qué tal? Mira, hoy os traigo compras semanal, ¿vale? En el Mercadona, que está todo súper caro. Ya os dije que yo no iba a comprar, que iba a comprar mi marido. Pero me lo ha dicho que está todo por las nubes. Y mira, pues voy a empezar por el final del vídeo, ¿vale? Con estas dos cosas que la ha echado mi marido del Mercadona. Y nada, y digo, pues mira, antes que nada le voy a enseñar a mi familia una de las cosas que yo hago, un piquis lavis, por así decirlo, con una cervecita o con un refresquito, entra muy bien en esta época del año. Y es un queso fresco con anchoa. Y esto está riquísimo. Lo estoy haciendo ya para meterlo en la nevera para que esté fresquito a la hora de comer. Nada, troceo el queso, ¿vale? El queso fresco, después le pongo una anchoa encima. Lo agarro con un palito de esto de madera. El palito de esto de los caracoles, los de madera chiquititos. Y ahí tenemos un piquis lavis que entra súper bien. Yo pues yo lo voy a compartir con mi familia. Y nada, pues aquí os dejo terminando esto, ¿vale? Y después os muestro la compra a semana. Venga, un besito. Y os digo lo de siempre. Si os gusta el vídeo, por favor, dame un like, comparte, coméntame, aunque sea una carita. Aunque sea eso, ¿vale? Y si no estás suscrito o suscrita, te animo a que lo hagas, que es totalmente gratis. Y que no se te olvide darle a la campanita para que te avise cada vez que suba un vídeo. Haciendo eso me ayudáis un montón y así me ayudáis a que la familia sea más grande, por favor. Ah, y estoy pensando que cuando lleguemos a mí, aquí en YouTube, me gustaría hacer algo, pero no sé qué. Me lo podéis proponer y me podéis proponer ideas a ver qué podemos hacer para celebrarlo. No sé, estoy dándole vuelta a la cabeza, pero no se me ocurre nada. Venga, un besito. Gracias. 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 Gracias.